aquí está el anillo de luz led y estoy muy impresionada con esta compra les voy a hablar rapidito sobre este anillo aquí tenemos esta parte negrita que es el soporte y a la vez el ajuste ahí lo que vamos a poner es el teléfono o la cámara y ahí están mirando que ella se puede ajustar o flexibilizar para donde quieras hacer las tomas y sólo se conectará por vía usb aquí su cable aquí les muestro cómo ajustar el soporte y la verdad que tiene muchísimas opciones para ajuste y Aquí les enseño rápido lo que me vino con el paquete de la luz de maquillaje Y bueno, por aquí tenemos su control Que es un control por bluetooth Me viene también lo que son las instrucciones en muchas lenguas Instrucciones de uso Me vienen aquí las instrucciones de cómo achicarlo o ponerlo más grandes Y por aquí también me viene su bolsa Que es donde vamos a guardarlo cada vez que terminemos de usarlo Y bueno, nos preguntaremos cómo eso es tan grande Aquí ven esta foto por ejemplo Él llega a ser hasta esa altura Pero una vez recogido Él se achica hasta esta medida Que claro, en esa medida es que él cabe en su bolsa Bueno, aquí dice más o menos las medidas que va teniendo La medida que tú creas necesaria o conveniente para ti trabajar con él Pero bueno, esta aquí por ejemplo 215 Aquí les enseño los tres diferentes tipos de luz que tiene Esta con la que yo más trabajo para hacer maquillaje dentro de local Esta para tomar fotos Toma de fotos Y esta ya es una luz más tenue Ya por último les enseñaré su disparador remoto Que es así, pequeñito Es muy útil Y lo vamos a utilizar vía bluetooth Entonces a él lo vamos a conectar Aquí dice que el sistema operativo son para Déjame ver si pueden verlo ahí Bueno, aquí para Android, Apple y iOS Solamente Y con ayuda de él lo que vamos a hacer es Hacer las tomas de fotos Bueno, si estás empezando lo que es Esta vida del maquillaje o fotografía Te recomiendo estas luces No te vas a arrepentir por esta compra Y nada, espero que les guste mi video hoy Les mando muchas energías positivas Y que se cuiden mucho con lo que es el corona y demás Y nada, nos estamos viendo en otro videito Chao, muchos besos Y nos vemos Chao 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 Gracias por ver el video.